Acuario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Acuario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Acuario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Acuario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 9 de bastos. Época de plenitud en tu interior y armonía en tu espíritu. Tu plenitud se debe a que durante bastante tiempo has estado obteniendo resultados buenos tanto en las relaciones como en las cuestiones de otro tipo de tu vida íntima, lo que te ha hecho suponer que habías procedido correctamente, y te sientes orgulloso de tu manera de hacer. De todas maneras, se te aconseja que no te hagas vulnerable, es decir, que te vuelvas pasivo. Sigue luchando como hasta ahora has hecho, para que el ciclo no dé una vuelta sobre sí mismo y las cosas puedan llegar a cambiar. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, la Emperatriz. Claras ideas son las que están ocupando tu mente, has llegado por pensamientos largos a decidir cuestiones que son importantes para tu futuro. Si no desvías ni un ápice tus conclusiones, y consigues que tus planes no se desvirtúen, de bien seguro obtendrás lo que persigues. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 7 de copas invertida. Pronto vas a obtener lo que pretendías en este terreno emocional de tu vida. Ello se debe principalmente a que no hace mucho has dado un cambio en la manera de pensar, y de actuar en relación a las otras personas. Aparece por lo tanto la estabilidad que ansiabas hacía tiempo con una persona, y ello es aplicable igualmente si esa persona ya estaba en tu vida o no, es decir, si ya estabas con alguien, pero había discordancias y dudas, ahora viene una época más positiva de comprensión y convivencia. Si, por el contrario, no había nadie en tu vida, de inmediato ese lugar va a dejar de encontrarse vacío ya que la persona idónea ya se halla en tu horizonte. En todos los casos, es carta positiva. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 10 de pentáculos invertida. Carta que indica momento descendente en tu estado económico. Pérdidas, momento negativo para tu economía. No inviertas en nada ahora ni gastes más de lo necesario. Existe más deuda que beneficio y eso hace que te encuentres en un momento de aprieto financiero. Situación que seguirá de la misma forma durante los próximos meses. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la templanza. Tu profesión es bastante buena, además, supongo que te gusta tu actividad, gozas de buen nombre y los demás se apoyan en ti y en tus consejos. Si tienes negocios propios, tus clientes se encontrarán muy contentos con el trato que les das. La carta promete que todo continuará siendo como antes. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, haz de espadas. Si has pasado recientemente una época baja en tu salud o te encuentras en tu presente momento con problemas, dicha carta augura recuperación rápida y mejora notable en tu estado físico en un espacio muy corto de tiempo. De todos modos, cuida tu dieta y practica deportes que te gusten para mantener el equilibrio deseado y evitar excesos. Sin problemas mayores en este sentido. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la justicia. Tu mayor deseo parece ser el equilibrio, el evitar los disgustos a lo que has estado acostumbrado durante tiempo y encontrar como una paz de espíritu. Si las otras cartas que han salido han sido más bien buenas, es que vas encaminado a conseguirlo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Se acerca una época de estabilidad y comprensión. Las aguas volverán a su cauce. Tranquilidad interna. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, entre dos y cuatro meses. Idea correcta. Adelante con tu proyecto. ¿Conoces a alguien que te ayudará? En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, siete de espadas. Mejor no te dejes llevar por esa persona, pues no tiene sus ideas claras. En tiempo, siete meses. No fuerces a esa persona, él resultaría sería nefasto. Desconfía de esa persona, no es lo que aparenta. Momento de transición, espera mejor época. En relación a las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, haz de bastos. Sí. Adelante, puedes afrontarlo con éxito. Época, de inmediato. Ingreso positivo. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, rey de pentáculos invertida. No a tu pregunta. En tiempo, once meses aproximadamente. Ni hablar, no lo hagas. Hombre nada fiable. Idea que no dará ningún resultado. La persona por la que preguntas es negativa. Mal asunto. Mal augurio. Ni se te ocurra realizar ningún tipo de inversión ahora. Cuidado con un socio que no tiene buenas intenciones. No te dan lo que pides. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, la torre invertida. Presta mucha atención a tu estado de salud en el futuro inmediato. Los meses que se aproximan pueden ser delicados para ti y precisar de servicios médicos. Dificultosa rehabilitación si te encuentras en dicho periodo. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, tres de pentáculos. Sí a su pregunta. En tiempo más de cuatro meses. La época en general para ti cambiará en el tiempo indicado favorablemente. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo acuario hoy. Nautiz, invertida. En su posición normal, la lección que da esta runa es la de que necesidad vital de aprender a manejar las limitaciones. Ha llegado la representación de los obstáculos que tú mismo has creado, así como los que te encuentras en el mundo que te rodea. Ambos pueden resultar difíciles de manejar. Y, por lo tanto, en estado invertida esta runa te predice, brinda y avisa de. No has trabajado lo suficiente tu interior, y no has podido descifrar lo que te atrae de tu propia naturaleza y que es erróneo. Primero, antes de entrar en la acción, debes de conocerte completamente y saber con exactitud qué es lo que verdaderamente deseas, y si eso por lo que intentas luchar realmente vale el esfuerzo que piensas realizar, no sea caso que luego tú mismo te sientas decepcionado de tus propias decisiones. Por nuestra parte te sugerimos que reflexiones profundamente sobre esto ya que, muy posiblemente descubriendo la respuesta a ello, obtendrás parte de la solución del tema que te preocupa. Una lección que podrías empezar a plantearte es que has de conseguir tomarte los problemas con más optimismo. Piensa que los obstáculos no son más que reclamos que precisan de tu voluntad para verlos como simples escalones que hay que subir. Recuerda que tal vez no sabes controlarte, y esto es precisamente lo que más te daña. Terminamos hoy Acuario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante, y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Acuario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.